Hola a todos. Hoy quiero repasar la evolución de nuestro negocio en el segundo trimestre del año. Como sabéis, nos encontramos ante una crisis global de enorme impacto, y nuestra prioridad más importante sigue siendo la salud de nuestros empleados, de nuestros clientes y de la sociedad en general. En cuanto a los resultados del segundo trimestre, hemos alcanzado un beneficio de 636 millones de euros, la mitad de lo que reportamos hace un año, pero más del doble si lo comparamos con el resultado anunciado en el primer trimestre del año, excluyendo el ajuste del fondo de comercio. Es importante mencionar que en todos los países en los que operamos, el COVID-19 ha provocado un impacto negativo en la actividad económica. Y aunque este impacto se está moderando, todavía continúa. Para registrar este impacto, en nuestras cuentas hemos anticipado provisiones, sobre todo en el primer trimestre del año y en menor medida en el segundo. Aunque nuestro beneficio atribuido refleja estas provisiones extraordinarias, nuestros principales indicadores de negocio muestran una fuerte tendencia positiva. El negocio está avanzando mejor de lo esperado, y el segundo trimestre del año ha sido especialmente positivo. Me gustaría resaltar los principales aspectos que muestran esta tendencia positiva. Primero, la solidez de nuestro margen neto, a pesar de la situación, ha crecido un 17,6% respecto al mismo trimestre del año anterior. Segundo, el fuerte control de gastos, con un excelente ratio de eficiencia que se sitúa en el 45,8%, un dato mucho mejor que el de nuestros competidores europeos. Tercero, la significativa mejora de nuestro coste del riesgo hasta situarse en 151 puntos básicos, frente a 257 puntos básicos del trimestre pasado. Y por último, la fuerte generación de capital, uno de nuestros mejores trimestres, que nos ha llevado a un incremento de 38 puntos básicos. Todo lo anterior, junto con nuestras capacidades digitales diferenciales, nos ha permitido afrontar esta crisis desde una posición de fortaleza. Para terminar, confío en que saldremos más fuertes de esta crisis, tanto BBVA como todos nosotros creciendo como personas y como sociedad. Sed positivos, mantenedos fuertes y cuidaos mucho.